Entonces de ahí para allá había una conmadre mía y dice Michelle, Michelle, se te llevó tu motor, entonces yo me fijé Se fue Michelle, se fue fueteado con el motor Entonces este chamaquito yo lo había visto en la candela acá a la noche Ellos son los que roban los celulares, hacen lo mal hecho, pero son dominicanos todos ¿Qué tipo de motor? Un AX100 Suzuki ¿En qué condición fue este? Este motor de conchar es mío ¿De conchar? ¿Está en buena condición? ¿Viejo? No, está viejo, está viejo Lo he sacado y usado, y tengo el papel aquí ¿Cómo él se lo roba? ¿Tuvo que romper el candado del motor? No, el motor estaba directo, no tenía switch ¿Ok, estaba directo? Sí, estaba directo, ahí fue, ellos parecen tenían el control, ¿sabes cómo son ellos? Yo tenía pendiente, ahí le di una patada ¿De dónde lo llevaron? En la candela ¿De la candela? ¿A qué hora? Como a las 9 de la mañana, es la misma hora Pero ayer yo no puedo venir porque él es domingo Dice, no, no te vas a atender ¿Tu concha ahí mismo, en la candela? Sí ¿Usted dice que lo conoce? Sí, yo la... ¿Conocen? La persona que tú conoces no tiene derecho de robarte lo tuyo Claro Yo lo había visto Ok Si tengo 10 años en Higüey, tengo un par de años lo visto Ok, es un tecatro ¿Pero es? Un tecatro, uno que está robando los dedos no son tecatro Ok Mira mi papel ahí El tecatro el tipo es Mira, es mi nombre propio Mira mi matrícula ahí Entonces, un motor del pletado, él debería que tener este papel en su mano ¿Verdad que sí? Entonces eso fue robado ¿Tú le vas a poner la denuncia de roba? Ahora mismo yo vengo a denunciarla ¿Cuál es el nombre suyo? A él se llama Jurito ¿Y el nombre suyo? Mi nombre propio es Michel De calle, tengo un apodo, dice Boca Ah, Boca Sí Bocú Bocú Gracias